¡Adivena de quién es cumpleaños hoy! Empieza con José y termina con Comilón. ¿Quién será? ¡Es broma, José! ¡Claro que no me olvidé! ¡Tu pastel está dentro del horno! ¡Qué bueno! ¡Qué rico! ¿Y cuántos años vas a cumplir? Más de uno y menos de mil. ¿Y qué vas a querer en tu fiesta? Este año quiero un globo lleno de dulces para colgarlo bien alto. Después lo exploto y tendremos una lluvia de dulces. Solo me falta preparar los dulces para rellenar el globo. ¡Todo listo! ¡Ahora los ponemos adentro del globo! ¡Tranquilo! ¡Primero tengo que probarlo! ¡Ah! ¡Qué rico! Iré afuera para llenar el globo. Mientras lo llenas, me quedaré atento al pastel para que no se queme. ¡Buena idea! Aún se ve pequeño. Lo llenaré más. ¡Mucho más! ¡Guau! ¡Qué lindo! Quédate aquí, globo. ¡Ah! ¡Mi globo de dulces! ¡Vuelve aquí! ¡Ah! 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 ¡Ay no! ¡Ya sé! Globo de dulces, globo de dulces. ¡Ahí voy yo! ¡No, Ramita! ¡O hágase eso! ¡Sé fuerte! ¡Ah! 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 ¡Ah Y ahora... ¡José! ¡Tu pastel está listo! ¡Vamos a empezar la fiesta! ¡Ay, no! ¡Era todo lo que faltaba! ¡Ya tengo mi globo de dulces, pero no tengo pastel! ¡Ayuda! ¡Qué chistoso! ¿Qué es aquello en el cielo? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡No! ¡Es José Comilón! ¿Eres tú, José? ¡Claro que sí! ¡Bájame de aquí! ¡Tranquilo! ¡Pensaré una solución! ¡Agárrate, José! ¡Te tengo! ¡Viva, José! ¡Lluvia de dulces! ¡Es la mejor fiesta de todas! ¡Uh-oh!